Este jueves se inaugura en Sao Paulo la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, un gran evento deportivo, pero también un gran desafío para Brasil como nación y como Estado para ejecutar una serie de obras de infraestructura que permitan tener todas las facilidades para acoger simultáneamente no solo el desarrollo de estos juegos, sino brindar los servicios de transporte, los aeropuertos, los servicios de salud que requiere una obra de esta envergadura igual que la seguridad ciudadana. En los últimos meses se han generado protestas ciudadanas, el año pasado, algunas recientemente, y Brasil se debate entre ciertas tendencias de descontento y, por otro lado, el fanatismo y lo que es la religión del fútbol que empieza en todo su furor este jueves. Para conocer cómo se ve desde Brasil, desde el Estado brasileño, este gran desafío, nos acompaña el embajador de Brasil en Nicaragua, Luis Felipe Mendoza. Buenas noches, Luis Felipe. Buenas noches, es un gran gusto estar acá, o sea, empezar con el pie derecho, ¿verdad?, literalmente. Batear con el pie derecho. Lo invité para hablar fundamentalmente sobre Brasil y la Copa, pero hay un tema que no podemos dejar pasar como periodistas esta oportunidad y tiene que ver con Brasil y Nicaragua. El proyecto hidroeléctrico Tumarín se firmó un acuerdo hace dos meses entre delegados de empresas brasileñas, el Estado nicaragüense, y ahora hay versiones de que el proyecto nuevamente esté estancado y que no arranca Tumarín. Usted está en contacto con los empresarios brasileños y con el Estado. ¿Cuál es la situación? Mira, lo que se está haciendo ahora es toda una adaptación de la legislación, de los documentos que fueron firmados anteriormente, a los acuerdos de 21 de marzo pasado. Entonces, hay toda una actividad alrededor de eso y eso, obviamente, lleva tiempo, ¿verdad? Es una cosa técnica, minuciosa y todo más. Lo que yo quiero decir, eso sí que nosotros, o sea, que Brasil, el gobierno brasileño, está empeñado, tiene un compromiso en, quiere hacer esa obra. Tiene la certeza, o sea, tiene una idea muy clara de la importancia de esta obra, que será la más grande obra de infraestructura en América Central desde el término del Canal de Panamá en 1914. ¿La inversión es de 1.200 millones? Usted decía que se está ajustando aspectos incluso de la legislación a la cuerda. La ley, ¿verdad? Exactamente, la ley que crea Tumarín y todo más. O sea, que debe haber alguna reforma adicional en la Asamblea Nacional. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo se conocerán esos cambios? Le pregunto esto porque a pesar de que ese acuerdo se suscribió, la gente quiere conocer la letra menuda del acuerdo. Claro, pero eso es una cosa que los negociadores pueden decir mejor que yo. Ahora, la gran pregunta que la gente en Nicaragua se hace, tanto los empresarios como los usuarios de energía, cuando se habla de esta gran obra como la ha descrito usted, cuál va a ser, ya sabemos que tendrá un gran impacto en la matriz energética nicaragüense. Lo que la gente quiere saber es cuál será el impacto en la tarifa de energía. Ah, bueno, eso tendría que esperar para ver hasta que se definan esos parámetros para que yo pueda hablar. O sea, eso es una... Mira, se definió que la tarifa va a ser, es parte del acuerdo, está firmado, son 115 dólares, ¿verdad? Y cuántos centavos? Y 115 dólares y 99 centavos, una cosa así, por kilowatt. Entonces, ese es el valor básico. Habrá que ver cómo se traduce eso. Exactamente, habría que llamarlo un ingeniero. Y ojalá que el ministro de Energía y los representantes de las empresas brasileñas pues abran la mesa de la información a la población. Porque hay cosas que son eminentemente técnicas, o sea, y que ellos pueden explicar cómo eso va a pasar al consumidor. Vamos a la Copa del Mundo. Cuando Brasil ganó esta oportunidad de organizar la Copa hace siete años, pues fue una gran fiesta, gran júbilo en su país. Ahora, ahí está el júbilo, pero también se combina con un descontento. Una encuesta reciente del Pew Center dice que seis de cada diez personas opinan que la Copa no es muy buena para Brasil y que los recursos mejor debieron haber sido invertidos en salud, escuelas, transporte público. ¿Cuál es la causa de este malestar con la Copa? El problema es una interpretación mía. O sea, yo creo que el gobierno, o sea, del presidente Lula, después del presidente Dilma, muy claramente enfocó sus políticas en la cuestión social. Entonces le dio grandes subsidios. Tenemos una deuda social muy grande y ellos atacaron ese problema de forma preferencial. Y ahora la clase media quiere, o sea, la clase media que paga los impuestos que a la postre van a financiar esos programas, quiere también tener una parte, o sea, recuperar un poco de lo que ellos pagan con sus impuestos. Y la mejor forma, no solo para la clase media, sino para toda la población, es precisamente eso, o sea, tener una infraestructura mejorada de hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos. Eso sí que es una forma de redistribución de renta bastante eficiente. Eso yo creo que es un poco que está por detrás de ese descontento de la clase media que quiere, de una cierta forma, participar un poco también de la fiesta. Ahora, también hay... Es una lectura mía, o sea, es como lo veo, como brasileño. Y he escuchado a la presidenta Dilma y al expresidente Lula decir, bueno, en efecto, este es un malestar de amplios sectores de la población que salieron de la pobreza y ahora están demandando servicios de mayor calidad. Pero también la gente se enfoca en lo que llaman derroche, es decir, gastos excesivos, corrupción o falta de transparencia en el control de los gastos públicos. No, eso existe. Nosotros tenemos allá una estructura jurídica del Tribunal de Cuentas de la Unión que fiscaliza bastante bien todo eso. O sea, no es perfecto, pero hay una fiscalización bastante grande. Y la corrupción de a poco se está, o sea, denunciando y vamos, y hay que poner a esa gente. ¿Cómo emprendió Brasil la organización de esta copa? ¿Tiene como un plan nacional de inversiones para decir esto es lo que necesitamos hacer en siete años o lo hizo hace un tiempo? Sí, había un órgano central que más o menos, o sea, planificó todas estas obras. Mira, son gastos grandes. Brasil va a gastar algo como 12 mil millones de dólares hasta ahora. O sea, para implementar 81 proyectos, son 12 estadios que van a ser o hechos de nuevo, o reformados, o construidos. Después son más 21 aeropuertos, 6 puertos y 41 proyectos de movilidad urbana. O sea, trenes, metro, sistemas mixtos de transporte. Entonces, es una inversión cuantiosa, ¿verdad? Eso que estamos haciendo. Ahora, algunos de esos proyectos todavía faltan dos días para el inicio de los Juegos y la gente dice que no están listos. Algunos faltan, sí, algunos faltan, pero el índice de recusión es bastante grande, o sea, en muchos casos 80%, ¿verdad? 12 estadios, 12 sedes, 12 grandes ciudades. Hay gente que dice, ¿por qué 12 si se podía hacer en 8? Y se están haciendo inversiones quizás en estados o en zonas de Brasil. Para los nicaragüenses, Brasil es como un continente, ¿no? Que tiene todo tipo de clima y diferentes territorios. Hay gente que dice, ¿por qué se hizo una gran inversión, por ejemplo, en Manaus? Porque así ustedes conocen a Manaus. Van a la Amazonia a ver, ¿verdad? ¿Vale la pena ir a la Amazonia? Mira, porque aquí es una región absolutamente diferente de las otras, tiene una identidad bastante marcada, o sea, es algo único, o sea, la jungla. Hay toda una parte cultural que no se puede olvidar. Tenemos una gran casa de ópera, ya que vale la pena visitar. Caruso cantó en el Teatro Amazonas, o sea, fue el único lugar en América Latina donde Caruso cantó. Él cantó ahí, o sea, en la época del caucho, que es la responsable por la construcción de ese magnífico teatro. Entonces, vale la pena. Bueno, se habla tanto de Amazonia, entonces vamos a ver cómo. Y vamos a ver, como dice usted, Manaus y la Amazonia a través de los juegos, pero qué va a pasar después. Ese gran estadio que se construyó ahí de más de 240 millones de dólares, la gente dice, ¿qué uso va a tener después de la Copa? Mira, va a tener un efecto multiplicador sobre el campeonato de fútbol local, ¿verdad? Y eso genera toda serie de más clubes y eso, más servicios médicos. Hay todo un efecto multiplicador que suele pasar en todos los países donde fueron realizados copas de fútbol. Para el Estado brasileño, ¿qué significa organizar esta copa? Es un proyecto político, económico. Es político, económico y un desafío, o sea, mostrar la capacidad que Brasil tiene de ejecutar megaproyectos. Pero las protestas del año pasado y las que todavía se mantienen ahora, de alguna manera, no han puesto un poco en entredicho la eficiencia, la capacidad del Estado. No, o sea, la gente tiene sus razones para expresar, deben expresar. Brasil es una democracia, pero así es en todos los grandes megaeventos de esta naturaleza, como por ejemplo las Olimpíadas, fueron en México, fueron en Alemania, en fin, siempre fueron palco para que estos grupos demostraran su descontento. O sea, de hecho es una gran vitrina, ¿verdad? O sea, tiene una exposición muy grande. Entonces, claro, la gente aprovecha y así es. O sea, claro que hacerlo dentro de la legalidad no hay que partir para la violencia, pero tienen todo el derecho de expresar sus opiniones. O sea, como dijo la presidenta Dilma, ¿verdad? La Copa se inaugura este jueves en Sao Paulo y todavía ayer estaban unas negociaciones para tratar de resolver una huelga en el metro de Sao Paulo. Leía ahora en los diarios internacionales que se está dando una negociación entre el gobierno y el movimiento de los trabajadores sin techo para tratar de llegar a un acuerdo antes de que empiecen los juegos. Así es, o sea, eso es democracia en vivo, ¿verdad? Es el problema, o sea, y eso hace parte del panorama, o sea, de lo que uno puede encontrar cuando ejecuta un evento de esa magnitud. ¿Cuál es la apuesta del Estado brasileño? ¿Qué es lo que esperan obtener, aparte de, supongo, ganar la Copa para todos los brasileños? No, bueno, varias cosas. Claro que es algo político, o sea, mostrar, o sea, que Brasil es una potencia emergente, que Brasil tiene esa capacidad de ejecución de obras complejas, de grandes eventos, ¿verdad? Que está dispuesto, ¿verdad? Es un país abierto para todos, o sea, que sea, que es un destino amigable para el mundo. Hay todo un mensaje positivo que está por detrás de nuestra disposición de hacer la Copa. En términos de turismo, la Copa significa una inyección de centenares de miles de personas. Ah, sí, mira, vamos, creemos que solo en la Copa del Mundo vamos a tener 3.600.000 turistas en Brasil, 3 millones de brasileños mismo, ¿verdad? Indo, y 600.000 por lo menos de fuera, lo que es mucho. El año pasado tuvimos 6 millones de turistas en Brasil, este año contamos como mínimo 7. ¿Qué significa la Copa para la economía brasileña? La economía brasileña ha mostrado algún cierto agotamiento de recesión en los últimos años. ¿Las inversiones de la Copa han permitido reactivar la economía? Claro, mira, toda esa inyección, inyectar 12.000 millones de dólares en la economía va a tener un efecto multiplicador que, claro, no se siente inmediatamente, pero en 5 o 6 años sí. Entonces va a tener una repercusión bastante considerable. Y a eso sí añadimos también las inversiones que ya están siendo hechas en Río para las Olimpíadas del 2016. Este es el preámbulo de esa otra gran inversión que está enfocada solamente en la ciudad de Río. En Río.